¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Path of Titans! Estamos aquí de nuevo, como os prometí en el episodio anterior, recordamos que jugamos con el dientes de sable Y encontramos un nuevo amigo, mira, aquí está nuestro dientecito de sable, es mi lidón A ver, a ver, y mira, han añadido un nuevo coco, este para el siguiente bicho Susedurus, el Susedurus, Dios, tiene pinta de ser una especie de anquilosaurio agresivo, carnívoro Mirad, los coletazos que tiene que meter con eso, espectacular Y todavía tengo muchísimos por probar, pero hoy el protagonista de la historia va a ser Tan, 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 el nuevo ultramamut reforzado El Madrehorn, Dios Y mirad, también han añadido el mamut normal, parece un señor calvito Vaya diferencia de monstruos, eh, el Madrehorn o el Mamutus Dios mío, voy a ir con el Madrehorn, pero de cabeza, a ver como grita esta ¡Aaah! ¡Dios! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué bestia! ¡Qué monstruo! ¡Qué bicharraco! A ver, colorines, patrones, no se le ven los patrones Un momento, que he cambiado el color Siempre tengo que... ahí, vamos a ponerle un poquito más blanco Color 2, también se le puede añadir un poquito más blanco Color 3, pero siempre oscuro en general, eh Mira, le podemos poner un poquito morado, pero tampoco es tan bonito Y aquí la espalda ¡Anda! ¡Mira, ese es el patrón! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Vale, pues vamos a ponerle ese patrón así como amarillo en la espalda Aunque queda un poco feurrio Los ojos así azules o verdes Y qué feo lo colore, ¿no? Un poco pochingo, la verdad ¡Un poco! ¡Uy, no! ¡Le he dicho pochingo y se me enfada el bicho! ¡Mamutum! Lo vamos a llamar mamutum ¡Perfecto, compañero! Vamos a salir, vamos de caza Con esta nueva criatura ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Por Dios, que me muero! ¡Qué cosa más absolutamente adorable! Vamos a entrar al mundo Vamos a buscar una zona de pelea ¡Y mira! ¡Somos un madrehorn! Pero diminuto, pequeñito Ya veréis cuando crezcamos, gente Que esto va rápido A ver dónde estamos A ver si no estamos en la otra punta del mundo Un momento ¡Anda! ¡Han remodelado el mapita este! ¡Hala! ¡Sí, pues sí! Estamos en la otra punta del mundo, gente Pero en la punta, punta ¡Puntísima! ¡Dios santo! Mis tepes, mis tepes ¿Dónde están mis tepes? De verdad ¿Y por qué soy verde ahora? Si me he pillado otros colores Creo que siendo pequeños Me dan otras cositas A ver, a ver, a ver Mi pequeño mamucito Voy aquí al agua un ratito ¡Dios mío! Me recuerda a Tantor ahí en la peli de Tarzán Con la trompita para arriba para no ahogarse ¡Jo! ¡Jo! ¡Pero yo quiero ahogarme! ¡Quiero hacer un TP! ¡Ay! ¡Con mi muerte! ¡Al otro lado del mundo, tío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Tumba este muro, mi pequeño mamut! ¿Eh? ¿Qué narices es eso que estoy viendo ahí? ¿Pero por qué hay aquí construcciones raras? ¿Dónde me estoy mediendo? ¿Por qué hay fuego? ¡Dios mío! Estamos entrando en el cañón diente roto A ver si hubiese aquí algún dinosaurito Con el que pegarme, mamut ¡Hijo mío! ¡Dios! ¡Cómo eres tan lento! Estoy preguntando a la gente del chat si hay TP Me dicen que no hay TP ¡Les digo que los pongan, por Dios! ¡No me hacen caso! ¡Duérmete un rato, mamut! ¡Dios mío! ¡Qué lento eres! ¡Eres más lento que el caballo del malo! ¡Pero mira qué adorable es! ¡Dormidito! A ver quién se acerca a este monstruo Mientras está dormido A ver quién es el listo ¡Que viene alguien! ¡Que viene alguien! ¿Es un tirrés pequeñito? ¡Hola compañero! Venías a ver la lava Venías a ver el espectáculo Ven aquí que te quiero decir una cosa Ven bonito Ven bonito No, no, no sigas tu camino Llevo media hora buscando a alguien a quien matar ¡Ven aquí! ¡Rata! ¡No! Eres el primer dinosaurio que veo en 20 minutos Por favor, hazme caso Ven aquí Ven aquí No, Dios mío Gente Esto no puede ser Voy a seguirte hasta el mismísimo infierno ¡Bicho! ¡Ay! ¿Dónde está? Algún día pararás y te encontraré ¡Te encontraré! Vale ¿Está parando? ¿Está parando? ¿Está parando? ¿Está descansando? ¡Se está levantando! ¡Llego a ti a él! ¡Llego a ti a él! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay no! Espérate Pues por lo menos Sé mi amigo Compañero Sé mi amigo Vale Shadow Walkering No puedes unirte al grupo Debido al tipo de personaje ¡Joo! No podemos ser amigos carnívoros y herbívoros Otra cosa mal hecha del juego ¡Ay! ¡Dios mío! Mucho cuidado El T-Rexcito Parece que no quiere pegarse Pero es que yo Yo sí quiero pegarme Yo quiero liarnos a palos T-Rexcito ¡Hijo! A ver Me levanto Me levanto Y me acerco a él ¡Está durmiendo! ¡Está durmiendo! ¡Es la ocasión perfecta! ¡No veo con el árbol! ¡No veo con el árbol! ¡Toma! ¡Ahora sí que en Dios! ¡Menudo palo le he metido! ¡Menudo palo! ¡Menudo palo! Creo que lo he estampado Bien estampado ¡Ay no! Pero no huyas ¡Era de broma! ¡Era de broma! Solo quería probar Mis cuernos gigantes De mamón Mutante ultra reforzado Pequeño T-Rex Ven aquí por favor Quiero hablar contigo Quiero ser tu amigo Y a lo mejor me da un venazo En la cabeza Y te estampo contra una pared Como he hecho antes ¡Ay Dios santo T-Rexcito! ¿A dónde está yendo? Ven conmigo Quiero ser tu amigo Pero también quiero ser tu enemigo Porque llevo demasiada ira Homicida En mi interior Llevo demasiado tiempo Andando sin ver a nadie Quiero matar Quiero destruir Quiero aniquilar ¡Hola T-Rexcito! ¡Toma! ¡Palo! ¡Me está mordiendo! ¡Me está mordiendo! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo destruyo! ¡Se ha cansado de ser buena onda! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Reviéntalo! ¡Mi mamón! ¡Reviéntalo! ¡Dale! ¡Dale! Destruido ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me bicho! ¡Da un buen grito! Espérate Que quita el chat este por aquí ¡Vamos ahí! ¡A ver! ¡Grito! ¡Venga! ¡Primera víctima! ¡Gente! Por lo menos Por lo menos ¡Hemos matado a uno! ¡Ya soy feliz! ¡Ya soy feliz! ¡Hemos matado a un T-Rexcito! Y además Persiguiéndolo Y alcanzándolo ¿Eh? Que no es cualquier tontería Con semejante bicho gordolento Eso se merece un pequeño like ¡Dios santo! Estoy cansadísimo Gente Pero si llevo media hora andando Y esto camina A la velocidad de una tortuga A ver si llego ya A la zona de las praderas ¡Dios! ¡Me acabo de caer! ¡Me acabo de romper las dos! ¡Papas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ahora Como me encuentro un bicho Me va a aniquilar Ya verás Como hay un cocodrilo Va a haber justo un cocodrilo En este río ¡Anda! ¡Mira! ¡Una mantarraya! ¡Va por ahí! Esperemos Que no haya un cocodrilo Venga Vamos Seguimos Gente Otros 40 minutos De andar Sin encontrar nada Porque claro No hay T-P's No hay nada ¡Ay Dios! Estoy echando un sueñecito A ver si me curo Parece que ha cruzado Los lagos Sin ningún cocodrilo A la vista Vamos a ver Que habilidades tiene el bicho Este ¡Sentidos! ¡Ay Dios mío! Puedo activar El sentido del guerrero El sentido del tótem El sentido del chamán ¡Oh! Me activo el del guerrero ¿No? ¡Activo el del guerrero! Más ataque Y menos defensa Así me gusta Extremidades delanteras Tengo el pisotón Podemos añadirlo aquí Las piernas Esto sí que lo tengo bloqueado Vale Las extremidades traseras También las tengo bloqueadas Esas son las coces Y aquí puedo añadir Un golpe Con la cabeza en el suelo Como que clava los cuernos Y creo un terremoto ¿No? ¡Qué guay! Pero venga Ahora tengo ¡Oh! ¡Toma! El aplastamiento Dios La cantidad de estamina Que me ha quitado Cinco minutos Tarda en recargarse Pero esta es la cosa Más lenta Que te puedes echar En la cara En la historia De este juego Sí, será súper poderoso Será ultra Hiper mega resistente Pero es lento De narices ¿Eh? Vaya cosa Pava ¡Tío! ¡Ah! Un Quetzal Amigo Quetzal Engánchame Lléveme volando Por favor Te necesito ¿Dónde vas? Vuelve Vuelve Segundo dinosaurio Que veo ¡Ay, Dios! Se me está haciendo de noche Tengo miedo Mi mamut De 20 metros de alto Y 40.000 kilos de gordo Tiene miedo De estar solito En mitad de la noche Y encima No tiene estamina Casi nunca Porque va más lento Que su tía ¡No! No me está gustando mucho La experiencia, gente Esto En los servidores de TPs Hubiese sido brutal Pero aquí En estos servidores Lentos Sin TPs Es que no encuentro Ni un servidor Que tenga un TP activo De verdad Y mira que busco Os lo prometo Que busco, gente Pero nadie Están locos, tío Los creadores Los creadores de servidores ¡Ay, Dios! Estoy viendo Un dinosaurito De minuto Gente Miradlo Miradlo ¿Cómo corres? ¡Qué envidia te tengo! ¡Ay! ¡Ay! Estaba al lado mío Tercer dinosaurio Que me encuentro Llevo ya media hora Por aquí Pululando Y yo no veo nada No veo a nadie Soy la cosa más lenta Del mundo Dios mío, gente He esperado un vídeo corto Porque voy a llegar Me voy a pegar Como un enfermo Y como me muera Yo no vuelvo Oye ¿Y si me despeño? Si me despeño Esto es un TP automático Porque aparezco En otro lado ¿No? Vamos a probarlo Ya que estoy en media vida A ver Vamos a echar un vistazo A ver si vemos Algún dinosaurio ¿Vemos un dinosaurio Para pegarnos? Parece que no Parece que no Parece que no Vamos a rezar Bueno Pero es que también Estoy bastante cerquita Quizá despeñando Me pierdo mucho gacho Pero es que si aparezco aquí Gente Si aparezco aquí En el cráter Metido ya directamente Pero es que si aparezco aquí No me la juego No me la juego No me voy a despeñar Gente Sigo andando Sigo andando Y muriéndome del asco Ay Dios mío Ay Dios mío Gente Dios Me he quedado enganchado Esto está siendo Un sufrimiento Un sufrimiento Hay un alma caritativa Un alma bondadosa Que ha activado Los TPs Están en el chat Dando TPs He pedido un TP Y me han transportado Mira Aquí hay un mamucito De estos Que bonito Se mi amigo Compañero Ven conmigo Ah si Yo te acepto Te acepto Vamos juntos Por fin Gente Por fin Un alma caritativa Por fin Un alma buena Y bondadosa Me ha teletransportado Por cierto ¿A dónde? Ah Justo al lado del cráter A la zona segura Dios mío Dios mío Mira Ala Aquí hay un tigrecito Durmiendo Aquí hay un dinosaurito Pero Mira Homicida Es demasiado Grande Llevo Demasiado Tiempo Andando Para nada Hoy Aquí no se puede ser Violento Sería infligir Las normas Me acabo de transformar En un adulto Ahora mismo Mira Están todos Siendo teletransportados Aquí está Mi nuevo amigo El mamucito Aquí Durmiendo Echándose una siesta Junto con el tigre Ay ¿Qué hago gente? Oh Mira Otro mamut Mi primo Mi primo Se ha teletransportado Hagamos una manada Compañero Hagamos una manada De mamut Sí Se viene con nosotros Ahora somos Tres mamuts Oye ¿Puedo meterle un palo A estos bichos Y tirarlos Por el acantilado Para abajo? Golito Intimidatorio Hola Bichitos ¿Qué tal estáis? Y si son administradores Y me echan ¿Qué hago gente? Me da igual Golpe mortífero Toma Dios Lo reviento Lo reviento Lo reviento Lo tiro para abajo Uy No se ha muerto Ahora sí Vamos Esta es mi puerta Esta es la puerta del mamut Uy Que viene el otro Para pegarme un cabezón En el culo Para que volváis Lo siento Gente Tenía que desquitar Mi ira De psicópata Sí Sí Esto me está gustando Mira Hay otro mamut Haciendo la guerra Voy a ayudarle Voy a ayudar a mi hermano A mi amigo A ver si no A ver si no Me despeño Por aquí abajo Vamos 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 Ay Que me mato No 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 mamut Despacito Despacito Que nos ha costado mucho Encontrar un TP Y mucho tiempo Para venir aquí Yo solo quiero matar Destruir y aniquilar Para saciar mi ira Homicida Mira el mamut Está siguiendo a ese Yo te ayudaré Hermano mío Venga Venga Yo lo cazo Lo cazo por delante Por aquí Me cago en Uy No Que viene este A comerme Me ha roto una pata Me ha roto un hueso De una pata El cabecita cuadrada Ese Amigo Sé mi compañero Hermano Sí Otro mamut Tengo ya Una manada de mamuts Gigante Tranquilo Yo te defenderé Tiene poquita vida Parece que los carnívoros Están abusando de él El pobrecito mío Pues nada Ya se acabó Y allí tenemos Otro hermano Mamut Que grande Ven aquí tú Carnívoro Ven Ven No Estabas mordiendo a mi hermano No le estaban mordiendo Ven aquí hombre Ven que te quiero explicar Yo tres cosas Te quiero explicar yo Tres cosas Gancho de carnívoro Poncho Uy Si te acabaron los tamines Algún día te atraparé Te atraparé No pararé hasta encontrarte Hasta destruirte Hasta aniquilarte Uy Algo me ha mordido Ven aquí Pero que hay una miniatura Que está intentando Me está intentando morderme Pero que le dices es esto Aquí hay un tigre Dientes de sable Uy Lo he matado sin querer Lo he matado de un palo Lo he matado de un palo Sin querer Lo siento Tigrecito Dientes de sable No tengo nada en contra tuya Yo solo tengo cosas En contra de este bicho Y está huyendo Como una rata Ven aquí Carnívoro Al final acabaré Enganchándote Toma Dios Le he dado en toda la pata Toma Toma Mi mamón Madre mía Vaya daño que hago Vaya daño que hago Corre Corre Mira mi hermano Como viene por mi Como viene a ayudarme Lo tengo hecho trizas Hermano Yo te vengaré Esto es la capa Esto es la vida De los dinosaurios Invertida Los mamús Capando carnívoros Tío En vez de los carnívoros Capando mamús Lo alcanzaremos Hermano Tiene que tener Las patas Molo Menudo palo Menudo palo Le he metido Me cargo al velociraptor Me cargo a quien haga falta Y el bicho Toma Se muere A manos Del todopoderoso Mamú Gigante asesino Vamos ahí Y estos son los bichos nuevos Madre mía Eso es un skin De Como de una mariquitilla ¿No? Mira como le arrancan Los cachos de carne Perfecto Maravilloso Y tu velociraptorcito rojo Ay Porque no tengo El golpe arrasador Si no Toma Uy no Lo he matado Dios Pero vaya fuerza Vaya bestia ¿Y esto que es? Una foca extraña ¿O qué? Ay Que cosa más rara A ver Vamos a aceptar A nuestro hermano A nuestro compañero Que venga con nosotros Ahí Ahí Vamos Dark Ultra ¿Quién es el otro? ¿Quién es el...? Oh Otro mamut Estamos creando Una manada de mamuts Asesinos Psicópatas Como me gusta Pues nada Que vengan los carnívoros ¿No? Allí hay carnívoros Los veo Vamos Hermanos Venid aquí conmigo Venid 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 Ay Dios Están intentando Comerse al cocodrilo Oh Mira Un cabecitas Un cabecitas Ay Dios No sabéis Lo que me ha tocado Las narices Esta criatura Cabecitas Te voy a destrozar Te voy a destruir A ver quién tiene la cabeza más dura A mí no me gruñas A mí no me gruñas Toma palo Toma palo Cabecitas Ven aquí Ven aquí Te tengo demasiado asco Me has matado en 15 episodios Y ahora por fin No puedes hacerme nada Ay Dios De verdad Que asco Le tengo al cabecitas Oh no Mira se han teletransportado Me está moviendo un administrador ¿Qué pasa? Porque soy un violento O nos está poniendo aquí en manadas Madre Oye Este poder del administrador Tío ¿Qué pasa? Que nos está moviendo aquí Como si fuésemos marionetas Pues nada La supermanada de mamuts Aquí está Gente Esto es maravilloso Ay Dios Nos está diciendo que luchemos Los unos contra los otros La gran batalla de los mamuts ¿Queréis pelear? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo peleo ¿Cuándo? Eh Eh Tú no vengas a morderme Ay Ven aquí Bicharraco A ver Los administradores Quieren que nos liemos a palos Quieren que nos liemos a palos Los mamuts Y yo Encantado La verdad Eh Eh Espérate Ese se está intentando comer a mi hermano Ese se está intentando comer a mi hermano mamucito pequeño Ven aquí Cabeza cuadrada Asqueroso Anda mira El cabecito de nuevo Te tiro al agua Toma Para que vuelva el lerdo A ver A ver A ver Mucho cuidado Mucho cuidado Toma Dios Al luminoso Ese también lo destrozo Ay 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 No No Me han echado a la calle Por Por malo Por Por liarme a palos Con todo el mundo No puede ser No puede ser Gente Me han echado creo A lo mejor Le he pegado Un administrador Sin querer No Maldita sea Quiero volver Quiero volver Mira Este es en el que juego Gente Aquí están todos los Mammoth Game Intel Por si os apetece entrar Y echar un vistazo La gente Bastante amable Les pide este pez Y te los dan Pero bueno Si la lías Pues te echan un poco La verdad Pero bueno Gente Yo hasta aquí Aquí voy a dejar El episodio del mamut Demasiada paciencia Demasiado lento Demasiado Pero con te pez Es muy 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 divertido Tío Ahí al final Me he divertido mucho Así que nos quedamos con eso Nada más Gente Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos A la metad No Permanentemente No 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 puede ser Pero si solo le he pegado Un palo Un cabeceador No puede ser esto Ay dios mío Son unos desgracios Gente Son unos desgraciosos Me han expulsado Eternamente De un servidor Por primera vez En la historia Por pegarle un palo A un dinosaurio Que me ha estado Haciendo la vida Imposible Todos Los gameplays De la historia Esto es injustísimo Gente Esto hay que ir a la justicia No puede ser Esto es injusto Totalmente No Mi mamut Eres un desgraciado Mamut Por tu culpa Me han echado Del servidor Pero bueno Gente Lo he dicho Como siempre Mil gracias A todos los miembros Del canal Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós Música Música Gracias por ver el video.